de la mañana nueve dieciocho minutos gobierno de la mañana gobierno de la Z ciento uno vamos avanzando en este lunes tenemos la oportunidad en esta ronda de comentarios de insertar la participación como cada inicio de semana del doctor Jaime Aris y Escuder en su comentario de análisis económico adelante buenos días Jaime muy buenos días a todo el equipo del gobierno de la mañana muy buenos días a toda la república dominicana el gobierno del presidente Luis Abinader presentará en cualquier momento una propuesta de reforma fiscal con el objetivo de mejorar el saldo de las finanzas públicas y reducir la deuda como porcentaje del producto interno bruto de dicha propuesta incluye medidas que van a elevar las recaudaciones y otras que van a reducir el gasto público y esto pues a propósito de una de un discurso de una presentación que hizo Gita Gopinat del Fondo Monetario Internacional pues vale la pena analizarlo en detalle esta esta propuesta del gobierno dominicano se marca dentro de lo que el Fondo Monetario Internacional ha estado recomendando Gita Gopinat es la subdirectora gerente del fondo y es profesora de economía de la Universidad de Harvard ella en Irlanda presentó pues elementos que alertan a todo el mundo con relación al estado actual de las finanzas públicas tanto en economías avanzadas como en economías de naciones en desarrollo el Gopinat es una brillante economista pues señaló que eh ya eh pues los choques eh que provocaron eh tanto la pandemia del COVID diecinueve como los aumentos de los precios internacionales los combustibles y alimentos derivados de la guerra de Rusia en Ucrania pues han hecho que los gobiernos eh tengan que ejecutar políticas que obviamente se eh tradujeron en un aumento de la deuda pública según las estimaciones que ella presenta pues eh la deuda pública se encuentra en el año dos mil veintitrés en noventa y tres por ciento del producto interno bruto es decir si cogemos toda la deuda de países ya sea en desarrollo ya sea y lo relacionamos con su producto interno bruto que es el tamaño de la economía no veintitrés por ciento del PIB y ella señala que esto podría acercarse al cien por ciento del producto interno bruto hacia final de la década si no se hace algo y qué es lo que habría que hacer ella en primer lugar identifica varios factores que deterioran al saldo de la finanza pública y uno de ellos es que lo que se observa en la actualidad es que hay una economía política que lo que hace es promover el gasto público es decir que ya sean gobiernos de izquierda o de derecha hay un sesgo hacia la ejecución de acciones que lo que hace es traducirse en un aumento del gasto y obviamente esa política fiscal laxa es algo que termina aumentando la deuda pública dificultando el pago oportuno de ella y en consecuencia aumenta la probabilidad de que ocurra un incumplimiento financiero y por eso hace recomendaciones ella hace recomendaciones para mejorar la posición fiscal de los gobiernos y vuelve señalo no importa no importa el tamaño incluso señala que hay que evitar por ejemplo el optimismo histórico en la proyección de la deuda el optimismo con relación a el producto interno bruto que en algunos momentos se ha sobreestimado o también el optimismo en los ajustes fiscales que en algún momento se ha dicho que se van a ejecutar y al final termina ejecutándose por debajo de lo planificado en ese sentido ya pues recomienda que todo ajuste fiscal sea compatible con un aumento de la productividad de la innovación y de tal manera que se genere un aumento del producto interno bruto porque con un aumento del producto interno bruto la deuda pública como porcentaje del PIB se reduce pero al mismo tiempo puede mejorar la calidad de vida de la población entonces por eso ya dice que el ajuste por el lado del gasto sea mediante la reducción del gasto corriente principalmente el gasto menos productivo como subsidios transferencias generalizadas y que se concentren los gobiernos a aumentar la inversión pública hay que aumentar la inversión pública porque ésta tiene un efecto sobre el crecimiento económico mayor que el gasto corriente y además recomendó la aplicación de reglas fiscales que ayuden a controlar el ritmo de expansión del gasto público pero como complemento a esas reglas fiscales ella señala que se debe poner en marcha consejos fiscales independientes que supervisen la ejecución presupuestaria y que además ayuden a mejorar la gestión de la administración tributaria para reducir más fácilmente la evasión y obviamente que para que se puedan aprobar las reformas el fondo monetario internacional recomienda que se involucra la sociedad civil en la discusión en el diseño y en la ejecución de las reformas para que todo el mundo se apropie de esa reforma fiscal y en todas esas recomendaciones cabe muy bien a lo que sería digamos el proceso que se va a llevar a cabo en la república dominicana durante lo que es la discusión y aprobación de la reforma tributaria que por cierto el ministro de hacienda jochi vicente la esbozó la semana pasada en la cámara americana de comercio de acuerdo con jochi el ministro de hacienda pues se requiere una reforma tanto para aumentar el gasto en salud en seguridad en transporte público y pero también para enfrentar el tema de la deuda pública no tenemos la deuda de 93 por ciento que guita gópina del fondo monetario señaló que es el promedio para muchos países la tenemos 59.3 por ciento del pib pero es alta en comparación con lo que una economía como república americana debería tener que es alrededor del 40 por ciento de del pib es decir que hay que hay que tomar medidas para reducir la deuda pública por el lado del gasto el ministro vicente lo que señaló es que tenemos un gasto que cuando se compara con otros países de la región pues está por debajo 19.3 por ciento del pib versus 27.8 eso no significa que haya que aumentar a 27.8 por ciento no no lo que hay que mejorar la calidad del gasto hay que mejorar la calidad del gasto claro tenemos un problema en la república americana y es que la carga de intereses del sector público no financiero representa 23.4 por total de ingresos esa es una carga muy pesada esa es una carga pesada que hace que sea necesario mejorar el saldo de las finanzas públicas ya sea reduciendo el gasto otros gastos o ya sea aumentando los ingresos pero dice el ministro que definitivamente tenemos un nivel de gasto por debajo de otras de otros países de la de la región y cuando uno analiza esto nos damos cuenta de que obviamente ese volumen tan grande de pago de intereses que tenemos 23.4 por ciento del total de ingreso del gobierno limita los recursos disponibles para ejecutar inversión pública en infraestructura que es indispensable oigan bien el nivel de inversión de 2.7 por ciento del PIB actual está muy lejos del 5 por ciento que deberíamos tener en la república dominicana y obviamente que cuando uno tiene una baja un bajo nivel de inversión pública lo que significa que se está limitando también la inversión privada porque son complementarias hay que entender que la inversión privada que representa el 85 por ciento de la inversión es clave para el desarrollo económico y social pero la inversión pública es complementaria de esta entonces por eso también es importantísimo mejorar la inversión pública pero para mejorar la inversión pública hay que crear esa brecha fiscal y esa brecha fiscal implica reducir el gasto superfluo el gasto no productivo y aumentar entonces la inversión y al mismo tiempo hay que mejorar las recaudaciones eh gubernamentales entonces hay que señalar y esto es importantísimo que habría que pues ver cuáles elementos se pudieran poner sobre la mesa para mejorar las recaudaciones en ese sentido el ministro de hacienda Jorge Vicente señaló la semana pasada que el principio fundamental es que todos los sectores y agentes económicos deben cooperar deben cooperar lo que y claro van a cooperar en función de lo que son sus capacidades eso implica una revisión integral del sistema incentivo de exenciones fiscales y de esta manera pues mejorar a la equidad equidad que tributaria la equidad tributaria tanto vertical como horizontal que significa eso la equidad horizontal es que dos contribuyentes que tengan el mismo nivel de ingreso el mismo nivel de beneficio que tengan el mismo la misma actividad económica tienen que pagar lo mismo tienen que pagar lo mismo dos contribuyentes uno que tenga mayor nivel de ingreso o mayor nivel de consumo que otro pues debe pagar más eso es equidad vertical la equidad horizontal esos son dos elementos que hay que tomarlo muy en cuenta ahora después que ya tenemos ese ese concepto claro de equidad lo cual no se cumple ahora mismo porque ahí quienes son dos empresas iguales uno paga mucho más que otra o una empresa más grande paga menos que otra en términos efectivos incluso en términos absolutos entonces hay que tomar eso en cuenta hay que mejorar la equidad revisando todos estos sistemas de incentivos hay que hacer un análisis costo-beneficio para verificar si efectivamente se justifican o no los incentivos las exenciones fiscales luego otro elemento importante que colocó el ministro de hacienda es que la población vulnerable debe ser protegida debe ser protegida en qué sentido que si usted eleva o aumenta la base que antes no estaba grabada y que protegía de esa manera al contribuyente menores ingresos y ahora usted la va a grabar para que de esa forma una parte del consumo de lo más rico que estaba exento pues pague impuestos pues entonces usted tiene que devolverle de alguna manera lo que los pobres estarían pagando ahora con ese consumo grabado y eso implica el establecimiento de a través de por ejemplo a tarjeta superate transferencias que le permitan mantener su mismo nivel de vida es decir el mismo nivel de bienestar que tenían ante la reforma que lo puedan tener después de la reforma a los segmentos más pobres del país a los segmentos más vulnerables ahí hay que devolverle los recursos ahí es que hay que establecer programas sociales que mitiguen el impacto negativo que tiene el ajuste fiscal por el lado de los tributos que se ejecutaría ahora también y esto yo creo que es algo importantísimo que nosotros lo hemos enfatizado muchísimo tanto en el gobierno de la mañana como en consulta económica hay que enfrentar la evasión y el ministro lo ha dicho mira vamos a enfrentar la ilusión vamos a enfrentar la evasión yo creo que es un reconocimiento de que llegó el momento de agarrar el toro por los cuernos en materia de evasión impositiva que nosotros estimamos que asciende en alrededor del 4% producto interno bruto que pudiera recaudarse proveniente de itevis y proveniente de impuestos a la renta a personas físicas y personas jurídicas 4% del producto interno bruto es algo más del doble de lo que él quiere recaudar el gobierno con la reforma tributaria el gobierno quiere recaudar con la reforma tributaria alrededor de 1.8 1.9% del pib yo le estoy diciendo que con la evasión se pudiera recaudar cuatro puntos del pib cuatro puntos del pib entonces reducir la evasión es clave para garantizar que las empresas también compitan en igualdad de condiciones porque no si una empresa está evadiendo y otra empresa no está evadiendo y las dos están en la misma actividad es lógico que una va a ser más competitiva que otra simplemente porque está evadiendo el pago de los impuestos entonces hay que hacer que dos empresas en la misma actividad cumplan las dos con su obligación tributaria para que de esa forma se nivele el terreno de juego para que de esa forma entonces haya definitivamente un sistema tributario que es justo y que permite una asignación eficiente de los recursos productivos eso es lo que hay que tratar de lograr por esto las propuestas que presentó el ministro vicente quedan dentro del contexto y se pueden analizar y les recomiendo que lo analicen dentro del contexto de lo que fueron esas palabras de Gita Gopinath que es una economista brillantísima del fondo monetario internacional profesor en la universidad de Harvard y que ha hecho como una lista de elementos de lo que hay que hacer desde el punto de vista fiscal por el lado del gasto y por el lado de los ingresos tributarios para lograr la sostenibilidad fiscal eso es importantísimo porque crea condiciones para que la economía pueda seguir creciendo para que haya certidumbre en el proceso de inversión y para que el sector privado pueda cada vez invertir más y de esa manera crear más empleo que beneficie a toda la población ya tal o cundo y Gracias por ver el video.